Música Música Nosotros tenemos hoy un Congreso cumpliendo 25 años Este es un Congreso donde vamos a hablar fundamentalmente de economía Las cifras no mienten Las cifras son las realidades donde nosotros podemos verdaderamente sentirnos orgullosos que realmente hemos trabajado para lograr cerrar brechas y lograr el equilibrio social en todo el territorio colombiano Música Lo que más me ha gustado del Congreso ha sido la participación y el diálogo abierto y franco y la capacidad de escucha de todos los sectores Tres días de un intercambio formidable de opiniones de un espacio que garantiza la posibilidad para que todos los sectores opinen y participen Y es conectividad, ecosistemas de innovación y educación digital que son los tres objetivos del Ministerio Música ¡Ahora voy a ingresar al centro! 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 Hay que cambiar el tonito, tanto del gobierno como de nosotros, porque si no, no vamos a llegar a puntos de encuentro. Tenemos que entender que nadie tiene la razón, que entre todos construimos lo mejor para que la economía y el país pueda seguir adelante. El sector de los servicios públicos es el ejército silencioso, pacífico, efectivo y técnico para lograr la paz en este país y que si lo hacemos de la mano con el gobierno nacional, este país progresa y logramos verdaderamente avanzar. Gracias por ver el video.